¿Qué es la Orquesta de San Ignacio de Velasco? Sí, yo tuve experiencia en San Ignacio de Velasco, fundé una orquesta que continúa hasta ahora, se llama Paz y Bien. Entonces, en ese sentido he visto que es un campo grande para poder evangelizar, no solamente desde la arte, sino también como personas, teníamos formación para los niños, talleres, parte humana, espiritual y también con los papás. De esa forma teníamos área para evangelización, para tratar de encaminar y acercarse más al Señor. Especialmente a mí me interesaba juntar la cultura con la espiritualidad. De esa forma era familia, se fortalecía y creo que es el campo apropiado para evangelización. Porque la cultura y la música es lo que atrae, de esa forma uno aprovecha la oportunidad de dar formación espiritual a los niños, a los jóvenes y también a la familia. Quisiera invitar a los jóvenes que tienen esas intenciones, quieren aspirar a esta vida religiosa. Se necesita mucho apoyo de padres de la familia, de los papás, animar, no trancarse sus intenciones, sus ideales a los papás. Los jóvenes, cuando lo llaman a Cristo, que nunca va a abandonar y uno busca su felicidad. Vale la pena servir la iglesia, puede ser diferentes congregaciones, o franciscano, o diocesano, o dominico, o jesuita. Creo que vale la pena seguir al Señor porque eso te da también facilidad de tener siempre contacto con la gente. Así que jóvenes, ánimo, no tengas miedo, Cristo si te llama, diga sí.